Y ya empezamos con la publicidad tan rápido Niñera, es hora de acostarse, bebé ¿Eso crees? Uy, 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 uy ¿Bebé? Ay, cabrón A ver, cabrón, mira Son mis reglas, ¿sí? Es mi casa y hay que poner unas cuartas reglas Primero, no me miles con esos ojos, ¿sí? Te voy a llevarte a acostar Así que aquí te vas a quedar, ¿ok? No te muevas, culero Coge biberón de la nevera Ahí está la nevera Mira, yo no soy experto Pero eso no lo tiene que hacer una casa, ¿no? No me miras con esa cara, puto Que te ensucias peor que yo, que flipas Ay, cabrón Espérate, el niño ¿Dónde está el cambiador? Primero que nada El cambiador, este es el cambiador Coge pañal nuevo Mira, tú me haces algo y te carga la verga, ¿sí? Voy y te echo la lavadora Me cayó el hocico A ver, ahí había dejado el bebé, ¿no? Eh, bebé Bebé Esa risa, esa risa que me estás haciendo Me voy a cargar la verga aquí Busca un libro de cuentos y siéntate Tu puta madre, ¿crees que te voy a contar un libro a ti? Ok, ¿dónde estará el libro? A ver, lógicamente los libros estaban aquí El príncipe y el gato A ver, mira una vez Un príncipe que se hizo gato Ya, duérmete la verga, ¿no? Ok, iniciamos con lo raro Mira, lo voy a dar rápido Sí, no sé inglés Sale y cierra la puerta Ok, amigo Ve a ver la tele en el sofá Oh, ya se viene lo feo Ve a ver la tele en el sofá ¿Dónde es el sofá? A partir de aquí, gente Van a iniciar las cosas raras Güey, no te voy a dar mal Calma, bebé Tu puta madre ¿Crees que lo voy a calmar? Pinche bebé castroso O sea, te tenías que haber levantado Apenas me estaba durmiendo, güey Se abrió la puerta Eh, el bebé lo dejé aquí, ¿no? ¿Dónde mierda se fue a esconder el bebé? Hijo de puta ¿Qué haces ahí, amigo? ¿Cómo te levantaste? Eres un niño Qué chingado sabes caminar Próximo llanto que haces Si te vuelves y te tiras a la lavadora Vas a ser futbolista de grande ¿Te gustó? Qué bueno Sale y cierra la puerta Bueno, que no lo iba a dormir Pues ahí, quédate Ve la tele en el sofá Tu puta madre Qué Dios mío ¿Cómo? ¿Qué tan difícil es ser niñera en este mundo? Ey, nos relajamos ¿A qué? ¿Nos va a parecer con un trailer Que te flipas ahí? Ah, mira Pasamos la primera noche Nice Nos vamos a tragar un anuncio de 30 segundos Coge Biberón De la nevera Hace rato se cayó un huevo ¿Ahora qué se va a caer? ¿Toda la nevera? Segunda noche Ah, pues serás hijo de puta A ver, con calma Estamos encerrados ¿Qué hacemos? Ah, mira Aquí está el biberón Qué raro ¿Qué haces ahí? No tengo ni idea Pero ten Le ve al caminador La reconcha de tu vieja Ay, hijo de... ¿Eh? ¿Tú por qué tienes ojos? Oh, tengo que buscar ¿Cómo les mama Hacerme buscar cosas? Ven, güey Vente, güey Ok No le haré caso a eso, ¿sí? Ahí va Busca un libro de cuentos Y siéntate Tu puta madre Crees que voy a volver a hacer esto Ok Iniciamos el cuento de mierda Callamos esto Le damos rápido Ah, no te gustó, culero ¿Quién llama la puerta a estas horas? Eh, voy a ignorar eso Oh, un paquete Eh, ok Cerramos la puerta Ahí está Por fin, paz para ver la tele Ella me deja dormir en paz Pinche bebé de mierda Ahora, ¿qué misión? Ve la tele en el sofá Tú, que calma el bebé Es que este bebé tan hijo de puta ¿Qué quieres, güey? Sale y cierra la puerta Ah, entonces paquete de vergas Tienes que venga, ten Busca algo de comer Quizás Tostadas con queso Uy, buena idea, eh Pero siento que va a pasar algo malo aquí, güey Tostadas La tostadora, ¿no? Ok, ocupamos el queso El queso está aquí Ah, pues falta otro pan, ¿no? Sí Ahí está Por fin Paz mundial La verga A ver Una vez me explotó una tostadora También a mí Pero no pasó esto No quiero dar la vuelta, güey No quiero dar la vuelta ¿Por qué la nevera es tanta? Yo me voy a la verga Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Derecha Izquierda Esta es derecha Mira, yo quiero saber De cuál se fumaron Los que hicieron este juego Y va a ver al cambiador Mira, ya tengo miedo De lo que vas a hacerme, güey Ahí, quédate ¿Y ahora qué va a hacer el pañal? Ah, pues nada ¡Ah, hijo de tu puta madre! Rompe el cristal ¿Cuál cristal, güey? ¿Cuál cristal rompo? ¡Ah, hijo de tu puta madre! Calma, el bebé ¿Dónde está el puto bebé, güey? ¿Dónde está el puto bebé? ¡Ve, güey! Silencio Está durmiendo el bebé Ven, güey Quintes mucho desmadre hoy, ¿sí? Vamos a dormirnos un rato Ya, y vine aquí en chida ¡Ay! No, 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 no Ah, ahora yo soy Ahora me vas a contar un cuento tú, güey Vente Cuéntamelo 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 Eh... Te me calmas Te me calmas, sí, mira He soportado peores personas que tú, güey Así que te me calmas, ahí Pon el peluche correcto en la cuna Mira, tengo miedo de lo que vas a hacer Si me equivoco, de pinche El príncipe y el borrego Si me equivoco, vas a ser... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta mierda de juego? A ver, nos sentamos La puta madre, ¿pero de cuál se fumaron? Pero de cuál se fumaron los desarrolladores de este juego Buenas noches, tu puta madre Ya no voy a poder ni dormir, güey El diablo, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete!